...que sea real o ficción, creación de mi imaginación, me siento un vaquero, con alma de viajero, me distraigo y te pongo atención... ¡Bienvenida, Anaí! ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes porque ya pasé las redes sociales, ya pasé el teléfono, hice los deberes, pasaste bien los datos... Creo que sí, porque nadie me gritó por la cucaracha, así que ya te podés incorporar... ¿Andas bien vos? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¡Precioso! ¿Sabés qué no? Vengo sola, vengo acompañada. ¿Con quién viniste? Con el señor Felipe, sí, exactamente. Felipe Algorta, señor y señores, director de UTE, flamante director, ¿cuánto hace que asumieron? Dos meses. Dos meses. Que asumí yo, los otros directores asumieron hace un poquito más. Ok. Dos meses flamante director entonces de UTE. Muchas gracias, un placer. Una empresa uruguaya que es la que proporciona la energía eléctrica de la cual somos esclavos, aunque nadie se dé cuenta y lo percate todos los días, porque todos los días prendés la llave. Y hay luz, pero quedate sin luz un par de horas sin poder cargar el celular, sin que funcione nada. Claro, porque no es solo prender la llave y que haya luz, es la tele, es el microondas, es calentar el agua caliente para el mate, es todo. Es todo. Qué buena publicidad que están haciendo. No, pero nosotros somos conscientes y además, orgullosamente lo digo, de que es una empresa del Estado uruguayo. Me encanta. Y que tiene electrificado el 97% del país. Sí, la idea es llegar al 100% y justamente hay un plan para eso, para poder llegar a esta cifra, ya sea con la línea convencional o a través de un kit de paneles solares que, bueno, se está trabajando para que la gente que todavía no tiene esta posibilidad ingrese a una, no es una encuesta, es un registro donde OPP junto con las intendencias, junto con las mesas rurales, van a estar recepcionando toda esa información hasta el 30 de octubre y a partir de ahí, también UTE obviamente detrás, trabajando, van, la idea es llegar a toda esa gente. O sea, se calcula más o menos 2.000 potenciales clientes, familias. Bien, bien, bien. ¿Se producen acá los paneles solares? No, los paneles solares, a ver. Estaría bueno. Sí, por ejemplo, en la UTEK, ya que paso el chivo porque está instalada en Durazno, está haciendo todo un trabajo. Un trabajo de, hay una licenciatura de energías renovables. Buen negocio, señores, señores. Estoy casi seguro que puede haber gente aquí, puede haber alguna empresa que haga parecido, pero en general vienen del exterior. Bien, pero un buen curro, un buen negocio, para aplicar acá. El mundo va para ahí, de alguna manera. O sea, no es algo tan sencillo de armar, no me imagino, y es por eso que se traen del exterior. La tecnología todo el tiempo avanza y mejora, entonces de repente, no sé, los paneles que ya están instalados, hoy ya hay disponible, hasta más barato, mejor tecnología, con mejor uso y bueno. Creo que es vos, Populi, de que energía eléctrica tenemos y por demás, por todas las plantas de energía eólica que hemos instalado. ¿Qué pasa entonces con el tema del transporte? No solo el colectivo, me refiero también al transporte, yo. Es un muy lindo tema. Es individual. La movilidad eléctrica se le llama. Exacto, a todo. Sí, aquí hay, está el Ministerio de Industria que está trabajando, está la UTE, UTE tiene la mayor flota privada. ¿Ves por qué estamos orgullosos de nuestra empresa? Sí, tiene creo que 90 vehículos eléctricos, eso es un desafío muy grande, mirá. Y hay taxis también. Sí, hay taxis también. Los otros días una persona me preguntaba cuánto salía a llenar el tanque de electricidad. ¿Cuánto vale? Y creo que andaban los 50 pesos y hacía más o menos esa expresión. No me lo digas. Pero existe ahí un tema con el impuesto del auto eléctrico para venir, ¿no? Y eso es un poco lo que nos inhabilita a que sea algo más masivo. Cuando un gobierno quiere que algo prospere, le va a generar incentivos para ello. Por eso ya está trabajando en el tema transporte urbano, porque obviamente que la tecnología también a nivel de vehículos hace que, por ejemplo, un vehículo que se traslade dentro del país, bueno, ahí está un tema por la demora de la carga y los kilómetros y demás. Ahora, si es un recorrido urbano, interno, vos podés andar tranquilamente y de noche, en todo caso, cuando la energía es más barata, lo cargas. ¿Pero lo puedo cargar en mi casa, por ejemplo? Bueno, la idea es que sí. Hay un tema también de que vos podás cargar baterías. Hay un tema legislativo ahí que hay que profundizar, pero obviamente lo ideal es que mañana tú lo parás en un estallamiento, en un garage y puedas cargar. Además de los puntos públicos en los cuales... Que exista para cargar. Hay puntos públicos, por lo menos yo conozco uno que es ahí al costado de la intendencia, que hay. Exacto, y después hay en algunas estaciones ANCAP también, y ahora se van a instalar muchísimos más. Que contribuiría al medio ambiente, contribuiría a la polución sonora que tenemos que es insoportable. Claro. Sí, e incluso también contribuiría a la economía de la familia. Bueno, eso creo que es un tema interesante, porque ¿qué pasa? Hablábamos hace un rato de los excedentes. Energía hay, hay excedentes. Bueno, esto puede ser una forma de consumir esa energía que durante la noche es excedente. Entonces, de alguna manera generamos ahí un nuevo cliente, que es todos los vehículos, imaginate todo el parque automotriz que hay, ya el tema a nivel transporte, pero la idea es continuar con eso. Y de esa manera también contribuye a que, bueno, si tenemos más clientes para consumir esa energía excedente, también va a colaborar para la baja de las tarifas. Bueno, eso era lo que te iba a dar a la derecha, porque ya se lo preguntábamos afuera del aire, ¿cómo era que le hacías ese razonamiento? No, en realidad el razonamiento es que existe un montón de parques de energía eólica que producen un montón de energía eléctrica, y que en realidad hasta sobreproducen, porque tengo entendido que hay parques que incluso le exportan a Argentina o a Brasil. Entonces, si existe tanta energía, ¿por qué es que las tarifas suben? ¿O por qué es que las tarifas están tan altas? ¿O en su momento no bajan? Esto en realidad lo sé de hace unos años, ¿no? Desde ahora, bueno, porque en ese momento era que subían y subían. Es un tema bien complejo y que tiene varias puntas. Entonces, yo si me voy, ustedes me meten a la pregunta. Pero, a ver, en el 2010 todos los partidos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hablar del tema de la matriz energética, antes que asumir a Mujica. Y ahí firmaron un documento donde decían, bueno, en lugar de que sea todo petróleo, nafta, todo eso, bueno, vamos a incorporar eólica, vamos a incorporar solar, vamos a incorporar gas, vamos a incorporar otras fuentes de energía. ¿Para qué? Para no estar dependiente de solo una fuente de energía y para tratar de, justamente, que el Uruguay nunca se quede sin energía. Y, entre otras cosas, yo estoy seguro también de que era para poder bajar los costos de energía. Entonces, durante muchos años, durante 10 años, se hicieron muchísimas inversiones eólicas, muchísimas inversiones eólicas, más de la proyectada, muchísimas más. Se proyectaban 300 megas, se terminaban haciendo 1.700. A contratos a largo plazo, a energía que hay que pagar, aunque no se consuma. También se invirtió o se mal invirtió en, por ejemplo, lo que fue gas hallado, que nosotros pedimos una auditoría, que después, si querés, podemos hablar de ese tema también. Que eso, la gente, como nunca produjo nada, y no se ve esa inversión, porque hay que ir hasta atrás del cerro para ver los que son los pilotes y lo que es todo un 160.000 toneladas de piedra que hay acopiada ahí, que nunca se va a utilizar para ese proyecto. La gente no toma dimensión, que el Estado gastó, mal gastó muchos recursos. Lo que gastó para eso. Es que también impacta en el precio de la energía. ¿De qué año es? Y empezó en 2010. O sea que... Y se terminó de cerrar hace un año. O sea que estuvimos casi 10 años pagando sueldos de una empresa que no existía. Entre otras cosas. Y muy buenos sueldos. Y muy buenos sueldos. A ver, y yo pregunto, en UTE y en ANCAP, por ejemplo, ¿hay representantes de la oposición en el directorio? O sea que todo lo que se hace por el directorio pasa también por la oposición. Pero obviamente con unas mayorías que, digo, ahí no, 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 era testimonial. Pero si yo hubiera sido de la oposición en el gobierno pasado... Ay, Fito, se me encadenaba en la gracia. Y veo que el directorio autoriza a realizar esto de la gasificadora con esos sueldos que se están pagando. Yo me ato en la plaza pública hasta que los medios de prensa vayan y hago un escándalo. Esto meritó una destinadora... Una movida. Movida no tanto. Porque cuando a veces vemos que la gente marcha porque hay falta de presupuesto o porque se quiere presupuesto para tal o cual actividad... Estás hablando de millones. También habría que haber marchado, habría que marchar cuando los recursos se vilapidan, como en este caso. Pero, ¿a qué voy con esto? Que, bueno, se me fue, viste... Yo te traigo un segundito. Entonces vos, o sea, digamos, de alguna forma lo que se plantea es esa sobreproducción de energía eólica, en realidad, lo que hacía era tapar el escape de los recursos a través de otro lado. Y por eso a nosotros, los clientes, los usuarios, no nos llegaba ese beneficio de tener sobreproducción. Sí, en realidad, esos son contratos... A ver, ¿qué soluciones tenemos? Bueno, trabajar en la exportación de energía, mejorar las relaciones que hay bilaterales entre los actores en Argentina y en Brasil o atraer nuevas empresas que puedan consumir esa energía. O sea, porque no vamos a romper los contratos y a decir, bueno, ahora no te pago más. Gracias a Dios, Uruguay, en ese sentido, es bastante responsable al respecto, ¿verdad? Y por eso es que las inversiones vienen. Y acá yo, obviamente, no estoy culpando a los que vinieron a invertir en eólica. No, no, no. Acá estaban las condiciones dadas y mañana podía ser cualquiera de nosotros tres. Claro. No, y aparte está claro que funciona, que sirve, que los parques eólicos están colocados donde tienen que ser colocados y que somos un país buen productor de energía eólica también. Y por ejemplo, ¿y esa energía eólica, nosotros la pagamos al precio razonable que es producir con energía eólica o lo estamos pagando al mismo precio que si la produjéramos con combustible? No, no, se paga mucho menos. Ah, está, está, por lo menos. Mucho menos. Pero el tema es que, a ver, en Argentina, años después de estas inversiones, los contratos salieron bastante más baratos que los que nosotros tenemos firmados. Claro, pues ya tenían experiencia. Claro. Entonces, a ver, yo no quiero pasarme de que critico porque tengo el diario el lunes. Yo lo que critico es lo que es a la luz, es claro, que no tiene explicación, como el tema gasallado. Y el tema de la sobreinversión eólica es un tema que en el directorio de UTE estamos estudiándolo y que de alguna manera queremos contar con toda la información para de repente después avanzar en otras cosas. Ahora, ¿y el gasoducto? ¿Qué es el gasoducto? El gasoducto es algo, si me preguntás por el gasoducto que se hizo... Una autopista de ratas. Para gasallado, todavía no. Ah, todavía no. Porque está mantenido, se sigue pagando por ese gasoducto, que no va a pasar gas por ahí. O sea, ni pasó ni pasará. Que va desde dónde, desde Punta de Sallago. O sea, que era el marco de ese gasoducto. Sí, hasta Ruta 5. Cuando se va al nuevo parque alimentario, que se está en disputa. Sí, sí. Bueno, ahí en la esquinita de Ruta 5 y esa calle, que no me acuerdo el nombre, ahí sale algo. ¿Y qué paga UTE? ¿Impuesto al Patrimonio? Sí. Ah, pero estás informado. ¿Pero qué es eso? Se paga el impuesto al patrimonio por una obra que, bueno, UTE y Ancap, ¿no? En general lo paga UTE, pero es UTE y Ancap. El gasoducto es una empresa privada que creó UTE y Ancap. O sea que, con los recursos de todos, se hizo algo privado para poder no tener tanto control. Digo, eso corre por mi cuenta, supongo que no lo hicieron por eso. Pero en los hechos, se pagaron sueldos por encima de la media y se hicieron cosas. Dos gerentes generales. Llegó a tener dos gerentes generales. Entre tantas otras cosas, por ejemplo, pagar millones de dólares en consultorías para ver dónde se instala a Gasallago. Y de repente, en lugar de hacerle caso a lo que te dice esa consultoría, haces todo lo contrario. Te vas a un lugar donde tenés que dragar, te vas a un lugar donde estás cerca de lo que es el canal marítimo, donde pasa Bukebú, cerquita por ahí. Entonces, eso puede llegar a entorpecer la dinámica. Donde dijiste, mirá que acá podés dragar. Gasallago era encargada de hacer los estudios y de repente encontraron un barco hundido. Entonces, ¿qué calidad de estudio hiciste? ¿Por qué fue lo que pagaste? Entonces, ¿sabes la indignación más grande? Es que nadie se ha hecho responsable de esto. Sí, porque vivimos en la República Oriental la impunilante. Escuchame, impunilante. Perdón, pero pará. ¿Y en esto? ¿Qué se puede hacer? Nada. Pancarla. Porque no, porque digo, si no va a haber gas, no pasó ni pasará gas por ahí. Y entiendo que ahora, igualmente, por más de que ya no se gaste tanto, igual requiere un gasto. ¿Cómo se puede hacer para que eso sea lo menos dañino para todos? Claro, claro. Estamos en pleno directorio discutiendo esas cosas. Porque desmantelar lo que hay, además, debe valer millones también. Sí, sí. Y de alguna manera hay que desmantelarlo. Aunque dicen que igual si mañana se deja desmantelar, no habría problemas por donde pasa el gasoducto, que hay algunas viviendas que pasan por abajo de ciertas viviendas y demás. Yo digo, no sé, hacer un teatro y adentro, hacer algo y adentro, hacer un paseo turístico. Un juego, un paseo con unos carritos que te cierren por el carrito. Por lo menos, algo. A toda velocidad. Es que no entrás, ni vos entrás. Ah, es chico. Yo seguro que no entró, pero no, es chiquito. Ah, pensé que era grande, se me imaginaba con carritos. Claro, solo las ratas, o sea, perfecto. Va a ser el criadero. Es una otra cosa, espera. Y eso es el gas, la gasificadora, el gas hacia agua. Ahora, el gas que uno recibe en su casa, va por cañerías, ¿de quién son? Y eso son empresas privadas. En un momento el Estado estaba involucrado, ahora ya. Esto es privado. Eso es privado. Se privatizó. Ahí está, uso más doméstico. A ver, era una fuente interesante. El tema es que, de vuelta, lo que se buscó ahí era un proyecto más chico, más para que le pueda servir a UTE, a la misma ANCAP, iban a ser clientes. Claro. Lo que pasa es que hay un informe ahí también, además, que en algún momento eso va a saltar también en la auditoría, donde ya se había dicho por parte de UTE y ANCAP, que del 100% que se estaba proyectado de esa mega obra, solamente se iba a consumir tal vez el 10%. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Cómo vamos a usar todo eso gigantesco? O sabemos que no lo vamos a precisar. Nos tenemos que ir, pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos hacer para blindar al Estado de este tipo de situaciones? O sea, porque que haya oposición en el directorio de estas empresas no me da garantía de nada porque a las pruebas me remito. Entonces, ¿cuál es la solución para que esto no pase? Es una muy buena pregunta. Ah, pensé que sabía. Hay garantías, garantías, garantías legales, garantías a nivel de parlamento, que el parlamento por lo menos tenga... Pero a la vez, por ejemplo, el sistema político, cuando se habla de una ley que sanciona determinadas acciones de los empleados públicos, se ponen el grito en el cielo y no la votan. Bueno, hay tantas cosas para... Cuando se quiere configurar como delito. Hay tantas cosas para mejorar. Esa es una. Ahora yo leía un coso de... La requerción delícito. Exacto. Un día del ministerio, no sé cuánto, un faltante de 7 millones y no sé cuánto. Pero, ¿obligan a la gente a devolver la plata? Bueno. A los delincuentes de guante blanco, que son empleados públicos. A los que no tienen apariencia delictiva. Ahí está. A los que no tienen apariencia delictiva. ¿Les hacen devolver la plata, por lo menos? Yo creo que en estos años, y esto es muy peligroso, porque la gente empieza a desconfiar de las instituciones. Cuando pasa algo tan grave y no pasa nada... Exacto. Entonces la gente empieza a ver eso y se empieza a indignar, y se empieza a indignar, y empieza a acumular. Entonces, por eso nosotros también tenemos el deber de que cuando llegamos a estos lugares, por lo menos, que la cosa no pase desapercibida. Más allá de que nosotros ahora estamos hablando y la gente se va enterando de cosas que capaz que no sabía, por lo menos, ejercer la presión debida para que se investigue y que alguien se haga responsable. Sí, pero preocupa que sea el gobierno anterior, el siguiente al anterior, y que no haya un mecanismo en el cual impida que una empresa nuestra, pública, haga un negocio tan malo y turbio, porque la verdad es que es todo muy turbio. Porque que la oposición esté no es garantía. Entonces, ¿cuál es? Mirá que algunos directores que estuvieron en la oposición han votado en contra, pero claro que como no tienen mayoría... Sí, sí, claro. Pero los que han seguido por cierta línea, evidentemente, como yo, hoy yo desde el directorio de ahora estamos tomando decisiones que mañana vamos a ser responsables. A lo que me refiero, para el gobierno que asumió ahora, no debería ser sorpresa todo esto, porque se supone que el representante de la oposición ya estaba al tanto de todo y lo habría dicho. Pero antes UTE no iba a pedir auditoría porque no estaban las mayorías de los que quieren auditar. Ahora cambió el gobierno, cambiaron... Y lo que estamos haciendo es cumplir con un compromiso de gobierno, que es auditar. Y no una casa de bruja, auditamos todo lo que se mueva, sino una cosa que realmente indignan y que no puede ser que no pase nada. La primera vez que asumió el Frente Amplio el gobierno nacional, hicieron hasta una comisión en el Parlamento para investigar la actuación en el periodo anterior y tampoco llegó a buen puerto. Gracias. Esta es la primera vez que venís. Bueno, yo encantado. Cada tres meses le hacemos el seguimiento. Sí, porque te vamos a hacer el seguimiento. Hay mucha cosa en UTE. Pero creo que hay que impulsar que bajen los costos de los vehículos particulares eléctricos. ¿Y la presidencia? Industrial. Sí, a través de... No, para saber, para no vengar. Sí, hago un golazo. Todos los vehículos eléctricos, los vehículos que se apagan solos cuando estás en un semáforo y cuando tocas de vuelta el acelerador arrancan solitos, ¿no? O sea, todos esos que cuentan de una tecnología maravillosa y que yo creo que no están acá por la cantidad de impuestos, ¿no? Que terminan siendo inaccesibles. En Uruguay los autos creo que son los más caros. Sí, los más caros. Pero eso habría que... Habría que poner, capaz, que incentivos para que los autos que los que vienen más completos puedan... Que no sean los más caros. Fueran más accesibles. Los más seguros, por ejemplo, fueran los más accesibles. Claro, sería genial. Muchas gracias. Perdón que vamos a... Un placer. El tiempo estirando. No te dejamos hablar nada. Pero, ¿sabes qué? Quedé muy impresionado por el estiramiento tuyo previo. ¡Ah! ¡No lo digo yo, señor, señora! Lo dice él. Yo creo que me iban a hacer estirar ahí. No, no, no. Es solo para los descelebrados. Tranquilo. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Es la primera vez que nos visitó, pero va a volver porque nos quedaron muchas cosas en el tintero. Ya volvemos enseguidita con más día a día para vos. Esto no es cola, voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es cola, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás